Hola, ¿qué tal? Soy Fran Aguilar y, bueno, me ha tocado esta semana participar en este proyecto que me ha parecido una preciosidad, ¿no? Esa guitarra viajera que va de mano en mano y le va sacando a cada uno un poquito, un poquito de cada compositor y de cada compositora. La experiencia ha estado muy bien, muy bien, muy bien. Sobre todo porque se pone siempre la mente a funcionar y a crear cosas nuevas, ¿no? Para mí ha sido un reto porque además soy lento componiendo y, bueno, pues tenía una semana y ya incluso dudaba si iba a tener tiempo, pero he tenido la suerte de que las musas me han acompañado y que han estado de mi parte y, bueno, pues hemos creado el tema que tenéis ahí al lado para que lo escuchéis. Un saludo a todos los compositores, a todas las compositoras que participan aquí y a todos los organizadores y que, nada, que rule esa guitarra. Esta guitarra que va navegando por el mundo. Un beso. ¡Hasta luego!